De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti camarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios a ti mi vida te daré. Llevaste Jesús, por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Llevaste Jesús, por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que ha visto al ciego, das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que ha visto al ciego, das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Almendro Kids, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David y estoy muy feliz de estar otro domingo más con ustedes. ¿Sabían que por medio de la oración nos podemos convertir en intercesores? ¿Qué son las personas intermediarias que conectan a las personas con Dios? ¿Ustedes sabían que podemos hacer eso? Pues bueno amigos, hoy vamos a ver una clase muy divertida, así que disfruten mucho. Convirtiéndonos en intercesores. Cuando descubrimos lo que está en el corazón de Dios y oramos por eso, se le llama intercesión. En esta lección aprenderán cómo convertirse en poderosos guerreros de oración, en el asombroso ejército de Dios. Dios está creando un ejército de intercesores para que se unan a Él, para traer sanidad, libertad y salvación al mundo. Él está buscando personas de cualquier edad que lo amen, oren y lo sigan a través de las victorias que cambiarán la historia. Hemos aprendido a sumergirnos en la presencia de Dios y a escuchar lo que Él nos dice y cómo esto es una llave para traer el cielo a la tierra. Dios tiene muchos lenguajes y nos habla de diferentes maneras. Uno de esos lenguajes son las imágenes. De esta forma, Dios nos puede mostrar por qué orar. Puede ser una persona, una situación o una nación. Elías era un hombre que sabía lo que había en el corazón de Dios. En su época había un rey llamado Acap, que no creía en Dios. Elías quería demostrar el poder de Dios y oró para que no lloviera. Por tres años no llovió en todo el reino de Acap. Pasado este tiempo, Elías volvió a orar y Dios mandó la lluvia y la tierra volvió a dar frutos. Todos pudieron ver el poder de Dios que fue desatado por la intercesión de Elías. Primera de Reyes 17-18. Santiago 5-17-18. Así como Elías, nosotros podemos convertirnos en intercesores. Busca un lugar tranquilo y pídele al Espíritu Santo que te muestre una imagen o fotografía. Puede ser hasta un video completo. Cuando las veas las imágenes, pídele al Espíritu Santo que guíe tu oración y que te muestre por qué o por quién orar. Recuerda que Jesús hacía lo que veía hacer a su Padre. Juan 5-19. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dios te mostrará qué es lo que está en su corazón porque Él confía en ti y te ama. Comparte a los demás las victorias que tengas para que otros se motiven y puedan ver el poder de Dios. La oración del justo, poderosa y eficaz. Santiago 5-16. La oración del justo, poderosa y eficaz. Santiago 5-16. Bienvenidos a Trazos Celestiales. Soy Tomiko y estoy súper contenta de estar nuevamente con todos ustedes este domingo. Amiguitos, les tengo una pregunta. ¿Algunos de ustedes han orado a Papá Dios para ayudar a alguien? Yo estoy segura de que sí lo han hecho muchos de ustedes, si no es que todos ustedes. Y seguro esa oración ha sido respondida por Papá Dios. Y por eso me emociona tanto la palabra que el día de hoy estamos aprendiendo en A-Kids. Que dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué me emociona? Porque esta palabra que encontramos en la Biblia nos da esperanza, nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón la identidad que tenemos por ser hijas de Papá Dios e hijos de Papá Dios. Entonces, con esto, a mí se me ocurre el día de hoy y siento en mi corazón de que vayamos al tercer cielo para orar por alguien que conozcamos que tal vez está pasando por un tema de salud. Tal vez alguien que conozcas a tu alrededor que tiene alguna enfermedad o que algo le duele. ¿Qué les parece? Siento en el corazón que hagamos ese ejercicio el día de hoy. Así que, corre a tu lugar secreto, cómodo, en donde tú te puedas concentrar y te puedas conectar con el corazón de Papá Dios. Comiencen a cerrar sus ojitos. Imagina que estás llegando a ese lugar secreto donde te gusta platicar con Papá Dios. Tal vez sea una playa, tal vez sea un bosque, tal vez quizás es en el parque, o entre flores, entre nubes, entre estrellas. Deja que tu imaginación santificada te lleve a ese lugar en donde te gusta disfrutar de la voz de Papá Dios. Ahora piensa en la persona por la que quieres hoy interceder. Y repite con tu voz poderosa. Amado Papá Dios, hoy vengo a platicar contigo. Porque creo que mi oración es poderosa y eficaz. Por eso, hoy vengo a pedirte por la sanidad de... Ahora di el nombre de la persona por la que quieres interceder. Porque es sana y libre de cualquier enfermedad. Tu palabra dice que tú sanas todas nuestras enfermedades. Gracias, papá Dios. Porque ella o él es sana. Todo esto lo declaro en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Y ve todo lo que está pasando en tu imaginación santificada. Gracias Espíritu Santo porque tú estás presente en la casa de cada niño y niña de aquí. Gracias porque los animas y los motivas a ser esos intercesores poderosos y eficaces para traer el cielo a la vida de quienes ellos están intercediendo Señor. Gracias Espíritu Santo. Hoy te pido Espíritu Santo que entregues en sus manos algo que simbolice esta sanidad que ellos han arrebatado del cielo a la vida de la persona por la que están intercediendo. Como el Espíritu Santo está entregando en sus manitas varias cosas diferentes. Veo tulipanes, veo girasoles, veo unos soldaditos, veo unos carritos que está entregando como símbolo de esta sanidad. Veo corazones que caen en sus manos y listones de muchos colores. Gracias Espíritu Santo. Con la sangre de Jesús sellamos estas sanidades que hoy han traído del cielo a la tierra los niños y las niñas de aquí. La gloria y la honra son solo para ti nuestro amado Jesús. Amén, amén y amén. Ahora poco a poco comienza a abrir tus ojitos. Amigos, amiguitos, esto estuvo genial. No sé si fuiste tú aquí en el Espíritu Santo, le puso un carrito, vi cómo ponía carritos, corazones y listones de muchos colores. Así que ahora que has intercedido por esta personita que puso el Espíritu Santo en tu corazón, ve y dibuja lo que te puso el Espíritu Santo en tu mano. Para que después le entregues a esa persona por la que oraste ese bello dibujo, porque es un dibujo que viene desde el corazón de papá para la vida de esa persona por la que hoy tú y yo intercedimos. Gracias, amiguitos, por estar conectados en Trazos Celestiales y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. De todo lugar, los perdidos vendrán, en libertad a ti camarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Llevaste Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Llevaste Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que vistas, ciego, das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que vistas, ciego, das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, tómalo, 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 tómalo Amigos, ¿cómo les pareció? Bueno, vamos a terminar orando, así que pongan sus manos así Cierren sus ojos y repitan después de mí Dios, gracias por este día Cuida a nuestra familia Permite que seamos esos intercesores que tanto quieres Permite que podamos dar sanidad, salvación Y que podamos dar luz al mundo Cuídanos y bendícenos, amén Bueno amigos, nos vemos el próximo domingo Bye